Primer fin de semana de cierre perimetral y nuevas restricciones. Recordarles que continúan los controles en las principales entradas y salidas de ciudades. Está prohibido el desplazamiento a otros municipios, salvo por causas justificadas. Agentes de policía local y nacional y guardia civil establecerán controles en carreteras y reclaman la documentación que acredite a modo de salvoconducto que su movilidad se produce por razones justificadas. Muy buenas tardes, segunda edición de Noticias Cádiz en este viernes 13 de noviembre. En una jornada que nos deja 575 positivos y 6 fallecidos más en la provincia a causa de la COVID, según los registros oficiales. Con los nuevos contagiados, la cifra total de enfermos por COVID alcanza los 18.170 desde el inicio de la pandemia en el territorio gaditano. A día de hoy se mantienen 350 pacientes hospitalizados por COVID en la provincia, 18 más que el día de ayer. 44 de los ingresados lo están en la unidad de cuidados intensivos. Según los informes diarios de la Administración Sanitaria, hay que lamentar la pérdida de 341 vidas a nivel provincial desde el pasado mes de marzo. Solo en lo que va de mes de noviembre han fallecido aquí medio centenar de afectados por coronavirus. Destacar que la tasa de incidencia de la enfermedad ha alcanzado en la provincia por primera vez los 400 contagios por cada 100.000 habitantes en dos semanas. En el lado positivo, el informe oficial de incidencia contabiliza 233 altas a personas que se han recuperado en el último día. Ampliado el horario de pedidos a domicilio de hostelería para permitir encargos hasta las 10 y media de la noche. ORECA ha aplaudido la rectificación que atiende una de sus demandas. Nueva rectificación de restricciones en vigor en Andalucía. El boletín oficial de la Junta de Andalucía publica este viernes una disposición que modifica la orden que regula las restricciones por razones de alerta sanitaria. La nueva disposición permitirá a los bares y restaurantes continuar su actividad hasta las 11 y media de la noche exclusivamente para el servicio de entrega a domicilio y matizando que el horario para realizar los encargos será hasta las 10 y media. La corrección no modifica la normativa referente a la ocupación de mesas dentro o fuera del local de hostelería. La publicación del BOJA se produce solo horas después de las multitudinarias movilizaciones del sector en toda Andalucía para exigir un plan de rescate a la hostelería. El cierre del servicio de domicilio a las 6 de la tarde no se entendía. El servicio de domicilio es llegar con una bolsa, abrir la puerta, entregar y me voy. Ahí no hay riesgo ninguno para la salud de los ciudadanos. Y si es un servicio para muchas familias, que a lo mejor la señora se ha puesto enferma, o el marido, porque hoy cocinan indistintamente unos y otros, y ese día nos le apetece hacer comida y llama para que coma la familia o personas que viven solas, que no saben cocinar, en fin, invitados. Hay 80 cosas y máxime ahora que no se puede cenar en los restaurantes. En fin, la Junta de Andalucía ha rectificado y ha puesto que hasta las 11 y media se pueden hacer entregas. Y el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha reconocido que no lo hicieron bien con respecto a la orden publicada en el BOJA sobre los derechos del personal sanitario público. En su comparecencia ante los medios en el Parlamento, se ha mostrado dispuesto a cambiarla y ha anunciado que se va a crear un grupo de trabajo durante la pandemia que mantendrá reuniones semanales con la Dirección General de Personal y los sindicatos mayoritarios. El Ayuntamiento congelará los impuestos municipales en 2021. Así se ha acordado este viernes en una reunión presidida por el alcalde de Cádiz, José María González, y en la que ha participado el concejal de Hacienda del consistorio gaditano, José Ramón Paez. Se trata de la primera medida con la que el Ayuntamiento abre un periodo de estudio para poner en marcha otras propuestas en diferentes ámbitos para dar oxígeno a la población por la crisis derivada del coronavirus. Paez ha insistido en la necesidad de redoblar los esfuerzos en el Ayuntamiento para adaptarse a la realidad que vive los vecinos y vecinas de Cádiz en esta pandemia. Y viendo las distintas posibilidades hemos llegado al acuerdo de congelar todos los impuestos municipales para el año 2021. Al mismo tiempo que congelamos todos los impuestos municipales, hemos abierto un periodo de estudio donde abordaremos y analizaremos distintas medidas de apoyo, tanto económicas como no económicas, a la ciudad y a los distintos sectores económicos dentro de la ciudad. Por otro lado, un avance en la mejora de suministros entre el casco histórico y extramuros. El Ayuntamiento ha aprobado iniciar las obras de abastecimiento y saneamiento de aguas en la avenida de Astilleros, una actuación fundamental para el desarrollo de proyectos pendientes en la zona. Luz verde al plan de conexión de aguas por la avenida de Astilleros. La Junta de Gobierno local ha aprobado iniciar el proyecto para la creación de la nueva red de abastecimiento de agua y saneamiento de fecales a lo largo de la carretera industrial. Una importante actuación en la mejora de estos servicios que además supone un paso más para desbloquear el convenio pendiente de Plaza de Sevilla. Un acuerdo que hace más de una década suscribieron las Administraciones Central, Autonómica y Municipal para impulsar esta zona y que por sucesivos desencuentros no se ha llegado a poner en práctica. El asunto de Plaza de Sevilla, este convenio urbanístico pendiente, 10 años parados por parte de las administraciones entonces gobernantes. De forma que este es el punto claro y determinante donde obviamente con la colaboración y participación inestimable de agua de Cádiz podamos empezar estas tareas. El Teniente de Alcalde de Urbanismo, Martín Vila, se ha felicitado por este avance que además de la mejora general en las conexiones Casco Antiguo-Extramuros, favorece el desarrollo de iniciativas pendientes en el entorno como el mercado gastronómico o el futuro hotel de la estación. Por tanto supone un éxito para la ciudad pues que va a disponer de mejores canalizaciones lo cual se revierte en que la red cuando existe algún tipo de lluvia, cuando existe algún tipo de incidencia pues ya va a dejar de ser porque disponemos de mejores infraestructuras y también como no en ese sentido pues aquellos que vienen años esperando y me refiero por ejemplo al proyecto de gasolinera, me refiero en este caso al proyecto del mercado astronómico, me refiero al proyecto del hotel sobre el vestíbulo, pues por fin van a tener un norte. En cuanto al proyecto del Parque de la Muralla previsto crear en la zona opuesta de la terminal de Renfe, Vila ha precisado que aún tendrá que esperar a que las condiciones permitan ejecutar esta iniciativa que rondaría los 3 millones de euros. La Junta de Comisión Local ha aprobado además las autorizaciones solicitadas por distintos colegios para el uso educativo de espacios públicos, en concreto colegios como San Rafael, Cornelio Balbo, Salle Mirandilla o Arca Antonio podrán disfrutar de parques como el Genoves, Celestino Mutis, Cinco Continentes o la propia Playa de la Caleta como lugares para realizar en principio el recreo o clases de educación física, aunque no se descarta que amplíen más actividades. Ojalá en un tiempo, en una semana pues veamos que efectivamente los docentes se lanzan y ya se está haciendo en otras ciudades y empezamos a ver otro tipo de clases en el espacio abierto. Continuamos, el Grupo Municipal Ciudadanos ha mostrado su preocupación por el visible estado de abandono de los solares vacíos de Cádiz. La concejala de la formación, Carmen Fidalgo, ha asegurado que estos terrenos ubicados en distintos barrios de la ciudad se han convertido con el paso del tiempo en puntos negros, focos de infección o de problemas para los vecinos, como sucede en el solar del antiguo pabellón, Fernando Portillo. La ciudadanía gaditana nos transmite, a través de sus quejas continuas, la preocupación que compartimos por el estado de suciedad y abandono visible de solares vacíos durante años, como por ejemplo el pabellón Portillo. En estos se acumulan escombros, malas hierbas, basura y materia orgánica, generando un problema de salubridad y seguridad para la ciudadanía en distintos barrios de nuestra querida ciudad. El alcalde ha reiterado su petición de reunión a la ministra de Trabajo para abordar la situación del sector del metal y de la industria auxiliar. Yolanda Díaz ha rechazado una primera invitación por razones de movilidad y el regidor ha insistido en hacerlo de forma telemática. José María González remite una segunda petición de reunión a la ministra de Trabajo para abordar la situación de la industria del metal en la bahía de Cádiz. Pretende hacerle llegar de primera mano la situación que está padeciendo la clase de trabajadores, especialmente en el sector del metal y la industria auxiliar o complementaria. En este sentido, el regidor traslada la necesidad de contrastar diferentes propuestas que mejoren esta situación y que dependen del Ejecutivo Central. Según la carta enviada por el alcalde de Cádiz a la ministra de Trabajo, aún comprendiendo la situación de desbordamiento generalizado de todas las administraciones, le pide a Díaz que comprenda la emergencia de una de las provincias más castigadas de Europa en esta crisis. Por todo ello, prosigue la carta José María González e insiste a la ministra para tener una reunión por videoconferencia en la que abordar posibles soluciones. Parte de Cádiz, como de otras zonas de la bahía y de distintos puntos de España, podría terminar inundada debido al cambio climático. Así lo aseguran varios estudios que pronostican para 2050 esta situación debido al aumento del nivel del mar, una circunstancia que podría ser reversible de tomarse medidas correctivas a partir de ahora. El progresivo aumento de la temperatura general y otros factores derivados del cambio climático tendrán particulares efectos negativos para Cádiz. Así lo indican distintos estudios, tanto internacionales como nacionales, que sitúan, aparte de la bahía y de la capital, como zonas de riesgo de inundaciones ante el previsible aumento del nivel del mar en los próximos años. Desde hace años, tanto nuestro grupo como otros grupos españoles, estamos trabajando en el impacto que va a tener el cambio climático en nuestras costas y, evidentemente, en zonas como Cádiz, en zonas como Huelva, en zonas del norte de España, como algunas de las rías del Cantábrico, teníamos claro que esos mapas que se han publicado a nivel global iban a tener ese impacto. Según las proyecciones científicas, la previsible crecida de las aguas provocaría que distintos barrios como la Laguna Puntales y zonas como las Portuarias y Astilleros quedasen inundados, una circunstancia que se prevé que pueda producirse en 2050, aunque ya, a partir de 2030, podría ser apreciable. Todo ello, claro, si antes no se actúa para tratar de impedirlo con medidas como fomentar los efectos de protección propios de la naturaleza. Desde hace años hemos visto que la forma que mejor funciona para proteger nuestras costas, en este caso una costa arenosa, como la parte nueva de la ciudad de Cádiz, es precisamente las playas. Las playas disipan la energía, se erosionan durante los grandes temporales y la arena vuelve cuando llega el buen tiempo. Es decir, de una forma dinámica, sin ser una estructura rígida como un espigón, la playa se autoprotege y nos protege. Del mismo modo estamos viendo cómo las zonas de humedales, las zonas de marisma, las zonas de salinas que tenemos en el interior de la bahía de Cádiz, también funcionan de una forma similar. Y mientras tanto, ¿debemos vivir con esta preocupación constante? No hay que estar asustados, pero hay que saber exactamente dónde vivimos, hay que saber que estamos en una zona inundable y por tanto saber sobre todo qué hay que hacer y cómo comportarnos con ese tipo de problemas. Pues confiemos en que se empiecen a tomar cuanto antes medidas correctoras que eviten males mayores antes de que nos llegue el agua al cuello. El Ayuntamiento ha presentado a los colectivos la ayuda de cobertura energética anual. El objetivo inicial, a través de la Delegación de Asuntos Sociales, es atender a 200 familias en situación de vulnerabilidad. La Mesa de la Pobreza Energética se reunió este martes en el ECO con la finalidad de informar a los colectivos y organizaciones sociales sobre la reciente puesta en marcha de la cobertura energética anual. Se trata de una nueva ayuda en el suministro eléctrico dependiente de la Delegación de Asuntos Sociales que será tramitada de oficio, esto es, sin solicitud, de manera anual. Como objetivo inicial, pretende atender a 200 familias en situación de vulnerabilidad. Y se ha realizado un proyecto piloto de implantación durante un año en 30 familias. Toma de referencia en su diseño las recomendaciones de los colectivos y organizaciones que participaron en la elaboración de la propuesta de bono social alternativo durante los años 2017 y 2018 a través de la Mesa contra la Pobreza Energética. El segundo encuentro de presentación de la cobertura energética anual se realizará de manera virtual para facilitar la asistencia de las personas y organizaciones que no han podido asistir por las restricciones de prevención frente a la COVID-19. Dicha reunión tendrá lugar el próximo miércoles 18 a partir de las 6 de la tarde a través de la plataforma Webex. Los colectivos interesados en asistir han de remitir la petición antes del próximo día 16 de noviembre al correo electrónico transicionenergética arroba gmail.com. María Arteaga entrega más del doble de comidas que el pasado año. El comedor social sigue atendiendo a pesar de la pandemia durante toda la semana a personas vulnerables. Las hermanas de la caridad ofrecen además atención social. A dos meses de que finalice el año 2020 el comedor María Arteaga ya ha superado en 2000 las comidas entregadas. La crisis sanitaria ha provocado un aumento sustancial de las personas que acuden cada día a este servicio gestionado por las hermanas de la caridad. En este tiempo de pandemia no ha habido ni un solo día que estas puertas no hayan estado abiertas para todo el que haya venido y a recibir la comida que como bien ha dicho estamos dando 125 comidas o más al día calientes. Los domingos damos los bocadillos con una atención a la familia y con atención a inmigrantes y otros grupos vulnerables. Principalmente personas en situación de sin hogarismo pero también familias con menores a su cargo. El perfil de los usuarios desgraciadamente se ha diversificado en estos meses. Y sobre todo también personas en esta ahora mismo en una situación de equilibrio más para caerse que para levantarse. Personas como pueden ser en situación de que los certes no llegan. El delegado de políticas sociales Miguel Andreu ha recordado que se han invertido 800 mil euros en ayudas sociales en la provincia. Ha reconocido que la administración es consciente de la situación extrema en la que viven muchas familias. Todo 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 va sumando el personal de la delegación también el trabajo que está haciendo desde los servicios sociales. Estamos en contacto con todos los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos y bueno y seguimos trabajando pues claro que somos conscientes de esta pandemia y de antes de la pandemia pues ahora más todavía. El comedor de María Arteaga entrega 125 comidas diarias así como la atención integral a aquellas personas que lo requieran para superar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Con el Cádiz Club de Fútbol descansando sin competición este fin de semana centramos nuestra atención en otros asuntos de interés y competiciones. Con respecto a la modificación publicada en el Boja que alude a la permisividad de la actividad deportiva de menores de 16 años en las horas establecidas se ha pronunciado el concejal de deportes del Ayuntamiento de Cádiz José Ramón Paez. Ha manifestado que desde el IMD se trabaja con los clubes para establecer el reparto equitativo de las horas en las instalaciones municipales deportivas en la franja horaria permitida. Finalizan los trabajos, finalizan los colegios, los niños menores de 16 que salen del colegio quieren entrenar pero tiene que estar de 4 a 6 y es un poco complicado la práctica del deporte en esos horarios. Estamos tratando de poner de acuerdo a todos los clubes para optimizar al máximo las instalaciones que tenemos. Se envían protocolos de actuación, de cómo poder intervenir, de cómo optimizar los espacios. Nuestra intención es evitar el riesgo y el contagio dentro de la ciudadanía. Posibilitar el deporte pero que posibilitar la práctica deportiva no implique tener que incurrir en ningún riesgo sanitario para la ciudadanía. Y este fin de semana doble cita en directo con el mejor fútbol sala en Onda Cádiz Televisión. En la segunda división nacional femenina el Cádiz va a recibir al Sporting la Garrovilla el domingo a partir de las 12 menos cuarto de la mañana en el pabellón de la Mirandilla del Campo del Sur. Manolo Moreno recuperará a Monse y Noe Olmo frente a las extremeñas y ha incluido a la debutante Sara en la convocatoria que conforman María Pazos, Beatripi, Vélez, María Sánchez, Mota, Emma, María Domínguez, Montiel, Karen y Gloria. Y en el otro encuentro que podrán disfrutar en la RTM es el Cádiz Club de Fútbol Virgili y Asociación Jerez Pulsal que se disputará este sábado a partir de las cuatro y media de la tarde en el pabellón del Centro Histórico. Tras la suspensión del choque a domicilio frente a la Unión África Ceutí de la pasada jornada el conjunto panadero suma efectivos para medirse al cuadro extremeño. Pepe Narváez tiene a su disposición a toda la plantilla tras recuperar a José Lito y Javi Romero que se autoaislaron por precaución tras haber estado en contacto con positivos no estrechos semanas atrás. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz nuboso y con posibilidad de algún chubasco a lo largo de la jornada. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 21 grados de máxima y los 16 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del sur en el litoral. Para la provincia se esperan lluvias alternando con claros y acompañado de brumas en el estrecho. Las temperaturas sin cambios que marcarán entre los 22 grados de máxima en Vejer de la frontera y los 12 grados de mínima de Olvera. Los vientos soplarán del sur y sureste. Para el domingo la provincia amanecerá con cielos parcialmente cubiertos y nieblas en el interior. Las temperaturas en ascenso, con vientos del sur y de poniente flojo en el estrecho. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. Este 13 de noviembre se celebra el Día de las Librerías en un año en el que a pesar de los cierres han aumentado los lectores. Las librerías como espacios de emoción es el lema bajo el que el Centro Andaluz de las Letras celebra esta jornada con un paseo por estos espacios. Informa Almudela de la Montaña. No son considerados servicios esenciales para abrir a partir de las 6 de la tarde, pero sí lo son para todos aquellos lectores que encuentran en las librerías un espacio donde resguardarse de estos momentos tan complicados. Hoy 13 de noviembre se celebra el Día de las Librerías en un panorama económicamente muy difícil. Claro, en estos momentos que se nota que hay un ambiente un poquillo de tristeza, pues lo único que pretendemos es rendir nuestro más humilde y sincero homenaje a estos espacios de emoción como son las librerías, esos lugares que yo también le denomino lugares de intimidad, porque cuando uno busca una lectura donde soñar, donde evadirse, donde descubrir, pues eso va a suceder en tu interior. Entonces son como lugares muy íntimos. Y nada, queremos hacer un pequeño recorrido por las librerías de Cádiz, no por todas, sino por algunas, y darle nuestro aplauso y nuestro homenaje a los libreros que tanto se lo merecen. Para mí, digamos, los libros son parte de mi patria, ¿no? Y aquí, este comienzo del paseo en la librería de Manuel de Falla, nuestro querido amigo Juan, que también nos atiende durante. Para mí lo es, entonces, en cuanto supe que habían organizado este evento, pues me apunté, sin ninguna duda. Por nuestro agradecimiento y el hecho de que sigan ahí. Cádiz se pone flamenca con sombra efímera Eduardo Guerrero y Soniquete de Pablo Padira. Ambas propuestas son protagonistas de la programación del Ayuntamiento para el Día del Flamenco. Nos lo cuenta Laura Jurado. El próximo lunes 16 de noviembre se cumplen 10 años de la proclamación del flamenco como Patrimonio de la Humanidad, una efemerides cuya celebración coincide con uno de los picos más altos de contagios en Cádiz por coronavirus y que supone la adaptación de las actividades. Desde el Ayuntamiento celebran esta jornada con dos citas el sábado 14 de noviembre. La primera de ellas, la presentación de la exposición Soniquete de Pablo Padira, que ocupará los lienzos exteriores del Mercado Central a partir de las 12 del mediodía. La muestra recoge 17 retratos analógicos en blanco y negro que proyectan la personalidad de los artistas. La siguiente cita será en el Falla con Eduardo Guerrero y la presentación de su Sombra Efímera II, una obra donde el bailaor explora en la investigación de la danza como lenguaje para los flamencos de ahora. Queríamos indagar un poco más en lo que son las vanguardias, en lo que es hermanar la tradición con lo que es la danza del hoy. Porque yo ya más la contemporánea creo que hay ese espacio del contemporáneo que también es respetable y que siempre pensamos que los flamencos estamos introduciéndonos en él y no, es nuestra danza de hoy, es nuestra forma de ver el flamenco actual. El espectáculo de Guerrero ha sido uno de los que ha experimentado cambios por las restricciones horarias y comenzará a las 4 de la tarde, una obra que se enmarca también dentro de las propuestas municipales del Festival de Música Manuel de Falla. Así desde el Centro Municipal de Arte Flamenco de la Merced se realizará el lunes una programación especial en redes sociales bajo el hashtag Cádiz es Flamenco. Y tres días de Patrimonio Flamenco en Onda Cádiz. La RTVE emitirá desde este sábado y hasta el lunes los espectáculos Marea Viva de Rosario Toledo, Eterio de Eduardo Guerrero y Oriunda de María Moreno para celebrar los 10 años del flamenco como Patrimonio de la Humanidad. Onda Cádiz se suma a la celebración del Día del Flamenco con una programación especial desde este sábado 14 hasta el lunes 16 de noviembre en la que se van a emitir los tres espectáculos inéditos que se presentaron en el Castillo de Santa Catalina en el mes de julio bajo el título Patrimonio Flamenco. María Viva de Rosario Toledo será el primer espectáculo en emitirse el sábado 14 de noviembre a partir de las 10 y media de la noche. Una obra con Cádiz y su relación con el mar como hilo conductor. El siguiente será Eduardo Guerrero con Eterio el domingo 15 de noviembre también a las 10 y media de la noche, una apuesta que refleja con la danza el reencuentro del artista con su tierra tras los meses más duros de confinamiento. Y ya para el lunes 16 de noviembre, Día del Flamenco, a partir de las 11 de la noche cerrará el ciclo María Moreno con Oriunda, una apuesta donde la bailadora regresa a sus orígenes para reconocer su forma de entender la danza. Más de cinco horas de programación en las que los y las aficionadas a este arte podrán disfrutar del virtuosismo sobre el escenario de más de una treintena de artistas de diferentes disciplinas. Patrimonio Flamenco es un programa realizado por esta casa, Onda Cádiz, dentro de su compromiso como servicio público de promover y difundir la cultura gaditana y que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz. Hasta aquí la información que nos deja hasta el momento este viernes 13 de noviembre. Como siempre, gracias por su atención y feliz fin de semana.